de las normas de higiene y seguridad establecidas y lo tienes que hacer en bolsas amarillas lo botan al río, lo queman, esto es un desastre el manejo de residuos hay muchos trabajadores que sí se han infectado se han infectado trabajadores y muchos de ellos hasta han quedado menos válidos en aquellos trabajadores que son la parte asistencial cada día se genera gran cantidad de desechos peligrosos en los hospitales y centros de salud constituyendo un riesgo latente para el personal asistencial trabajadores, pacientes y visitas periodistas esta semana tuvo acceso a este informe de visita de control 004-2019 efectuado al hospital regional de nuestra ciudad donde se realizó el proceso de gestión y manejo de residuos sólidos habiéndose encontrado cuatro observaciones que llaman la atención y tenemos que tomar muy en cuenta 1. Los residuos comunes destinados para la disposición final se encuentran almacenados a la intemperie por más de dos días generando riesgo de garantizar la salubridad de las personas que acceden a este ambiente para efectuar sus labores así como la propagación de vectores y roedores observándose bolsas negras conteniendo residuos comunes y residuos peligrosos es decir, biocontaminantes que se encuentran almacenados a la intemperie durante cinco días para ello se elaboró este cuadro de seguimiento que se hizo al recojo de toda esta basura sin embargo, la norma 144 del Ministerio de Salud 2018 digesa sobre gestión integral de manejo de residuos sólidos en establecimiento de salud es clara al señalar en sus disposiciones generales los residuos peligrosos en ningún caso deben de transportarse junto a los residuos municipales así como se dispone el manejo y almacenamiento adecuado en cada uno de los residuos lo botan al río, lo queman esto es un desastre el manejo de residuos y seguimos ayudando a la contaminación ambiental y esto por ejemplo no les interesa a muchos a casi muy poco les interesa el manejo de los residuos observación 2 los recipientes para los residuos sólidos comunes y biocontaminados no cuentan con la TAP en los servicios hospitalarios lo que podría afectar la salud de los pacientes y del personal que manipula, desecha y recolecta los residuos sólidos por el almacén intermedio en los servicios hospitalarios de medicina A y pediatría B los recipientes para los residuos comunes y biocontaminados no tienen sus respectivas TAP también se visitó el servicio de hospitalización de maternidad lo que podría generar el riesgo de afectar la salud del paciente que se encuentra cerca de los recipientes hasta la fecha hay muchos trabajadores que si se han infectado y que hoy también como consecuencia como se han infectado con ese mal manejo de residuos sólidos es que a veces el personal profesional y no profesional tiran, descartan pues no reciclan los residuos como debe de ser la norma de salud señala claramente los recipientes con tapa en forma de media luna embudo invertido, con pedal o tapa beibén pues estas no solo podrían afectar a los pacientes sino también a las personas que manipulan desechan y recolectan estos residuos para el almacenamiento intermedio por no cumplir con las condiciones óptimas 3. Deficiencias en la segregación de los residuos sólidos respecto a los residuos punzocortantes ocasionando lesiones por punción que podría afectar la salud de los trabajadores que manipulan, recolectan y realizan el tratamiento de residuos este mal manejo ya afectó al personal de la entidad tal como en el presente informe detalló el mismo servidor indicando me puncé con una aguja que se encontraban en una de las bolsas negras que provenían de los servicios hospitalarios no pude identificar exactamente a qué servicio pertenecía dicha bolsa puesto que ya se encontraban acumulados esta irresponsabilidad del manejo inadecuado de los desechos puede generar el contagio de cualquier enfermedad se han sido infectados a causa de esto no solamente es que es comprobado muchos trabajadores se han infectado con problemas de TDC con hepatitis se han infectado trabajadores y muchos de ellos hasta han quedado menos válidos en aquellos trabajadores que son la parte asistencial y creo que el hospital y como también la dirección y su comité de gestión deben poner coto a esto en este caso la norma técnica de salud señala el procedimiento para la segregación las jeringas deben descartarse conjuntamente con la aguja en el recipiente rígido pueden descartarse por separado solo si se dispone del sistema de retirado al vacío o sistema de extractor de agujas u otro similar en este caso la jeringa sin aguja puede ser colocada en una bolsa roja los desechos de tipo infeccioso han sido agentes directos o indirectos en la transmisión de hepatitis tuberculosis tétanos y el VIH que produce el SIDA como consecuencia de lesiones causadas por agujas o bisturíes contaminados la dirección del hospital regional debe ponerse en manifiesto porque estos residuos sólidos que están acá contaminados bioconómicos comunes que son segregados de los hospitales debe tener un tratamiento especial y no llevar pues los carros de limpieza pública del Cusco debe tener otro tratamiento creo a mi parecer creo que tampoco eso también desconocen los señores hacen lo que mejor les parezca y no hay un adecuado manejo de residuos sólidos al nivel del hospital regional pero las observaciones son más veamos el 4 la entidad genera más de 500 litros de residuos sólidos al día que no están transportados por una empresa operadora de servicio de residuos sólidos no municipal ocasionando el riesgo de sanciones por el incumplimiento de la norma en este caso por ejemplo se revisó los reportes de riesgo de la planta de tratamiento de los meses de enero a junio del presente año observando que la cantidad ha generado en un promedio de 3.774 litros al día asimismo se tomó una muestra selectiva de los formatos de control y pesado de residuos sólidos hospitalarios seleccionando por ejemplo del servicio de cirugía el que fue analizado desde el 1 al 8 de agosto último verificando que solo este servicio genera un promedio de 153.18 litros por día y en la cantidad se cuenta con más de 10 servicios generando más de 500 litros de volumen por residuos sólidos en este caso la norma técnica de salud es clara en los procedimientos para la disposición final los residuos sólidos comunes similares a los municipales pueden ser transportados y dispuestos por los municipios siempre y cuando se demuestren que no estuvieron expuestos a ningún tipo de contaminación de información del hospital se viene en el momento contando con los servicios especializados de una empresa denominada eco metrópoli sr limitada para el transporte recojo y disposición final de residuos peligrosos como tóxicos citotóxicos y farmacéuticos sin embargo esta empresa únicamente señala en su página web que es de transporte de carga y estarían utilizando este tipo de vehículos acondicionados y lo tienes que hacer en bolsas amarillas y químicos peligrosos también como eliminas todo lo que utilizan en laboratorio que usan bastantes químicos como eliminas el brutal aldeído que utilizas en la central de esterilización como eliminas el óxido tileno que utilizan y etc o sea tiene que estar dentro de los residuos especial del informe del órgano de control interno podemos deducir que la situación es grave al interior del hospital regional de nuestra ciudad por el mal manejo del protocolo de residuos es un riesgo sanitario que podría desencadenar en alguna epidemia su amenaza se incrementa cuando los residuos hospitalarios se mezclan con desechos comunes por falta de un manejo adecuado de acuerdo a las estadísticas el personal con mayor riesgo de sufrir lesiones son los auxiliares de enfermería trabajadores de limpieza mantenimiento y enfermeras la única forma de disminuir el riesgo es con un manejo adecuado de estos desechos hospitalarios para el presente informe buscamos al director del hospital regional sin embargo se excusó señalando desconocer ese tema y enviándonos a otro personal quienes tampoco quisieron dar detalles de este manejo de residuos comunes hospitalarios y sólidos que se realiza al interior de este nosocomio y sobre todo las medidas correctivas que no se realizarán porque al parecer hasta el momento no se efectuaron ningunas acciones mediante oficio se puso de conocimiento el director del hospital regional félix alfonso hidalgo ramírez a fin de que se adopten acciones preventivas y correctivas que corresponden tarea que debe cumplirse por la seguridad del personal y pacientes que en forma diaria acuden a este nosocomio a este nosocomio o a este nosocomio el ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!